Buenas tardes, amigas y amigos de Notimex TV. Soy Alejandro Garza y nos encontramos en la Avenida Revolución, en su cruce con Avenida San Antonio. Y les comento que ante la contingencia que se vive por la pandemia de COVID-19, la Administración Capitalina analiza la posibilidad de que durante este año solo se realice un período de verificación vehicular. Desde el pasado 25 de marzo, los 60 centros de verificación vehicular que hay en la Ciudad de México cerraron como parte de la jornada de sana distancia. En este momento se encontraban en periodo de verificación los vehículos con calcomanías rosa terminación 7 y 8, así como los de calcomanía roja terminación 3 y 4. Sin embargo, muchos automovilistas no pudieron cumplir con el trámite, de tal forma que ahora los que no verificaron deberán de hacerlo conforme al calendario del segundo semestre que iniciará a partir de julio, siempre y cuando el semáforo epimediológico no se encuentre en rojo. Amigas y amigos, soy Alejandro Garza y los invito a que sigan en sintonía de Notimex TV. Hasta la próxima.